...de todo lo que incluye y pudiera llegar a suceder, esperamos y no suceda como en otros países y al igual capacitarnos y usar los insumos necesarios para este tipo de casos que sabemos que si llegamos y ojalá y no sucede, llega a pasar ese momento en el cual tengamos un número determinado mayor de 2.000, 3.000 casos tendremos que estar en la línea y es por eso que nos hemos enfocado tanto yo en la cuestión de la área médica mis compañeros en su experiencia prehospitalaria a formar un equipo, un protocolo interno, unas estrategias internas una dirección interna para saber cómo actuar, qué preguntar, qué hacer, qué no hacer, cuándo sí acudir y cuándo no acudir de momento podemos decir que en Reynosa solamente tenemos un caso, pero de igual forma lo hemos tomado con la seriedad adecuada de iniciar con todas las medidas que podíamos llegar a tener una de ellas, como mencionan las reglas y las normativas en lo que es en los hospitales iniciar con el equipo de protección personal ¿qué es el equipo de protección personal? es todo aquel equipo que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo contar de evitar ese contacto eso va a consistir, como mi compañero hoy en día viene el equipo de protección personal va a contar con un equipo de como tipo overall llamado Tyve que lo cubre desde lo que es el cráneo hasta lo que es los tobillos de ahí se va con gobles y de ahí se va una mascarilla específica, lo que es la N95 ¿por qué todo este equipo? porque cuando nosotros sabemos que tenemos una tos, un estornudo ¿por qué todo este equipo? ¿por qué todo este equipo?